I don't care, I love it, I don't care La reina Isabel II advirtió a Meghan Markle que no podrá abrir sus regalos el 25 de diciembre Lo anterior debido a que las formas reales indican que Confundiendo a una tradición alemana de sus ancestros Los presentes deben de ser abiertos el día de Nochebuena, o sea el 24 de diciembre Durante el tradicional té de la tarde inglés Meghan siendo estadounidense tendrá que olvidarse de todas esas tradiciones de su país Para complacer a la abuela de su esposa Bueno le comento de que Fer el cantante de Maná Pues fue duramente criticado durante los Latin Grammy por su cambio de rostro Y esta vez su ex esposa dijo un par de cositas que ha dejado a todos con la boca abierta Le comento que Mónica Noguera, ex esposa de Fer, reveló que durante su relación con el vocalista de Maná Se sometió a una cirugía plástica y este estuvo al borde de la muerte Tras ver algunos memes de los usuarios sobre la apariencia de su ex Confesó que el vocalista viajó una vez a Los Ángeles para operarse los ojos, la papada Y que el médico hizo un mal procedimiento que casi lo desangra Ella dijo que él no necesita hacerse ninguna operación Él es tan gran artista, tan gran persona ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Y bueno con 51 años Pamela Anderson todavía sigue levantando pasiones Y ella bien lo sabe, si no vea esta fotografía que acaba de subir a sus redes sociales En una nueva foto muy sexy, la ex actriz de Guardianes de la Bahía Coquetea con la censura de Instagram, ya que está completamente desnuda Cabe señalar que la cuenta de Instagram de Pamela se caracteriza por tener muchas fotografías Todas en blanco y negro Y aunque la modelo se ha caracterizado por ser siempre sensual e incluso erótica Esta imagen es una de las más candentes del año 2018 ¿Ustedes qué opinan? ¿Aún se mantiene vigente? Bueno, como vemos Pamela sigue levantando bastantes pasiones Con cada fotografía que postea en sus redes sociales Yo me despido hasta acá, pero mire aquí le tengo las entradas Para que usted vaya al concierto de Los Ángeles Azules Solo tiene que poner debajo de la publicación de Facebook en la prensa gráfica Mamarazzi, obviamente, quiero ir al concierto de Los Ángeles Azules Pone dos canciones y mire, automáticamente se gana su pase Así que muchísima suerte Yo me despido hasta acá y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!